¡Hola! ¡Qué tal muchachos! ¡Yo soy Alejandro! ¡Yo soy Frank! ¡Y nosotros somos... ¡Legienda Z! Y el día de hoy pues voy a estar observando otra vez y reaccionando al showcase del Goku Black que no me salió. Así es. Y bueno, en este caso pues me traje un equipo técnicamente de Zamas, ¿no? O sea, Goku Black Zamas, Fusion Zamas, LLR de Zamas y Goku Black Rose, y como no hay uno más, pues Zell, recomendado por ti. Zell Support. Ah, sí, ese sí. Y pues vamos a ver qué tal, cómo nos va. Veamos, veamos qué pasa. Vamos a hacer el evento de... ¡Cule! ¡Cule! Cule, 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 Cule. Para quien se pregunte por qué Cule, pues no más. No más. O sea, él no quería Black, yo le dije vamos a hacer Black, pero no. Entonces decidió... Es que hicimos un video ese poquito de Black, de ese evento de Black. Y hay que ser campechados. Sí, o sea, que haya variado. Concuerdo, concuerdo, concuerdo. ¿Vas a hacer que se transforme? Pues a ver, güey, a ver si no lo mato antes. Vamos a ver si se logra. Veamos, veamos. Esperemos que no. Que no se logre. Que no. No, que sí se logre. Es 80% de vida, ¿no? Sí, y sexto turno. Pero ves que solitos ya, o sea, ve, ve que no nada. Sí. Ya, o sea, no puedo no dar superataques, güey. Pues vas, dale, tú dale como viene, así, ya. Vamos a ver cómo aguanta. Ni le pienses. Delátenme. Así, como viene. No, no le cambies. De ventaja de tipo, así como viene ya. Así como va. Sí. De hecho, hubieras dejado el Zamasu. Dale LR. No, pues vamos a ver cómo aguanta este Black. Puchiste es verlo a él. O sea, sí. Le pica la espalda. O sea, bastante mal. Al parecer. ¿Qué? Le está aguantando pésimo. Porque con desventaja contra un tipo. ¿Cuánto le bajó? No vi, me estaba rascando la espalda. 3.000. Pero es un güey de nadie. Está súper mal. Eso significa que no es muy buen tanque que digamos. Vamos, al parecer. Y bueno, tu nuevo Rose. Mi nuevo Rose que baila. A ver, va un turno. Cuéntalos, cuéntalos. Uno. Va el segundo turno aquí. Su puerta afuera. Oye, ¿y si mejor hago esto? ¿Por qué? Ay, puta madre. No. Es que se lo van a chingar, güey. ¿Se lo van a chingar a quién? A los otros. No. Tú dale, tú dale. Así como va. Como va. A él no le voy a dar súper ataque. De todos modos pega bien poquito. No importa. ¿Cuál se lo va a chingar? Pues es que, güey, tengo miedo de que no lleguemos al sexto turno. No me hagas. No digas nada porque... No. Ok, no. No. Entonces ahí está. Segundo turno, güey. No se murió. Ahí está. Tercer turno. Tú aplázalo, aplázalo. Venga, 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 venga. Vamos a no darle súper ataque. O sea, todos vos lo vas a matar. Sí, este güey te lo va a chingar, cabrón. Porque aparte, ese Fusion Samas, lo tengo Rainbow, güey. Yo también, de hecho, ese lo tengo Rainbow. Es una joya. Y parece... Defiende muy mal, pero pega muy chingón. Va a tener Extreme C también. ¿También? Sí, también. Lo ha sido más enfermo. Ve, 3 millones 400 sin Extreme C. Luego, ¿qué? ¿Qué le van a poner? Ah, hiciste el de... Pensé que iba a ser el de Metacooler. No el de... ¿Dijiste Cooler? Oh, que la chingón. Ah, ¿verdad? Pues es que de eventos fáciles, claro que vas a ir en friegue. Ah, pues... Especifica Metacooler. No, no, no. Sí, ¿por qué no? Pues el Showcase. Pero no, pero no, pero va a entrar el mío, papá. El mío, o sea, que... El amigo, ¿qué? Deja al amigo ahí. O sea, gracias por prestarme tu Black, pero lo importante es mi Black, güey. O sea, sí. Pero cuando se transforma va a tener Super Saiyajin y necesitas Super Saiyajin. Y el único que lo tiene es el Rose. No, porque van a entrar juntos. El sexto. ¿Pero con qué links? Ellos dos se transforman al mismo tiempo. Pero no va a compartir links. No, no, ahí te vas a ver, güey. Bueno. Quinto turno. ¿Lo saco? Es lo que quieras, güey. Eso es lo que hago. Chingada madre. Pues es que, güey, ¿para qué me...? Tú me dijiste el de cooler. Sí. Este es el de cooler, güey. Te chingas. O sea, va, se vale. Se vale. Tú has dicho Metacooler. Ah. O sea, sí, sí, sí. No es lo mismo Freezer que Meca Freezer ni Golden Freezer, güey. O sea, yo sé. No es lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? Déjalo acá abajo en los comentarios. Bueno. Pues de vida vamos bien, ¿no? Sí. Hoy es el día del plátano. Bueno. Sí vamos a poder ver la transformación, al parecer. Sí. Pero igual y se muere. Nah. ¿No? Nah. Y si, sí, pues ya me meto de Metacooler. Chale. Es 80% de vida o más, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo estás? En más de 80% de vida. Y aparte te acuerdas a Masu. Más de 90% de vida. Ajá. Ajá. Yo te voy a hacer la chingadilla. Puro crítico. Ajá. Eh, casi. Casi. Ahí va. ¡Ah! Para mí es la animación más chida de todo el juego. Sin duda alguna. Está muy chida. ¡Ah! Ahí están los dos. ¡Ah! Ya lo vimos dos veces. Awesome. Está chingona. Ahora vamos a verlo sin su link de Super Saiyan. Aunque, aunque te inojes. Pero tiene como 20 links más, güey. Nightmare, Fear of Fate. Sí, pero no Super Saiyan. ¡X! No. No, 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 no. No, chingón. No, chingón. Bueno. Uy, no. ¡Qué bola. 1.300.000 con dos links O sea, nada mal Nada mal, la verdad Ay, qué bonita animación Y bueno, se hizo ya, se fulminó Sí, dijo que ya Que se había acabado, que muchas gracias por participar Recuerden que puede llegar a más Ataque Si tienes arroces Es correcto ¿Cómo lo supiste? No sé, me llegó la intuición Muy bien Pero lo vimos transformarse en el evento de Cooler No de Metacooler Porque no son el mismo personaje No, en efecto no Misma entidad, diferente forma Bueno muchachos, esperemos que Les haya gustado este show, quizás a mí me encantó Me encantó como pudieron verlo Obviamente Efectividad ante todo Tío, te lo quieres aventar tú, vas, ándale No, 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 estoy chido Ya que me salga, ya que me salga De verdad, así como otra perspectiva El Lalawer, ¿qué piensas de esto? Me interesa saber tu comentario Pero bueno Ay, mucho cuidado con lo que dices Esperemos que les haya gustado No se les olvide suscribirse Darle like Comentar en los videos Compartir Ante todo Compartir Todos somos cristianos aquí Compartimos En este canal siempre estamos subiendo Contenido de Dragon Ball Nuestro salvador Goku Ya ven Cristian Y bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós Adiós